Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las dos funciones que realiza un termostato más sonda NTC el típico que no se podemos encontrar por ejemplo en lavavajillas y en alguna lavadora principalmente ya digo en lavavajillas pues nada, el mismo tiene dos contactos, llevaría dos conectores en uno de los contactos tendríamos el contacto normalmente cerrado y en el otro tendríamos la sonda NTC es decir, la NTC tiene una determinada resistencia en reposo más o menos todas tienen unos 4000 ohmios, 4200, 4800 aproximadamente o sea 4K8 aproximadamente y ya digo, en reposo presenta esa resistencia en el momento que se calienta la sonda dicha resistencia se reduce hacia cero no llega nunca a cero sino que queda en un valor de 1K, o sea 1000 ohmios aproximadamente pues nada, en este caso la sonda es NTC, normalmente cerrada el modelo 83TR, si buscáis esta serigrafía la vais a encontrar en internet, en Google ya he dedicado otro vídeo a este tema y nada, vamos a ver ahora por qué es que esta sonda está variada desmontamos la tapa de la misma ya he sacado las presillas laterales y lo que tenemos en el interior es un contacto que entra en un bimetálico que lo tenemos aquí el otro contacto que sale y viene por aquí a la salida por lo tanto, estos dos terminales sería el contacto normalmente cerrado en este caso esta sonda está variada y lo que tiene es que el contacto realmente está abierto tal como tenemos aquí el mismo se queda el bulón disparado en el momento que alcanza una determinada temperatura no recupera siempre ahora en esta última prueba el mismo ha bajado ligeramente pero no llega a cerrar el contacto por lo tanto, si la comprobamos con un polímetro en la escala de ohmios escala de pitido veremos como el contacto de la sonda ya digo, está abierto conectamos en un lado conectaremos el otro y tal como veis la sonda no realiza contacto su contacto está abierto si medimos directamente en el punto de salida aquí medimos en el bimetálico y vemos como el mismo ha quedado abierto ya digo, el problema es que un bulón, una pieza móvil que lleva en el eje que apoyaría justamente aquí en el centro en el momento de calentarse ha quedado disparada ha quedado activada y a la hora de volver a estado de reposo dicha pieza no vuelve a bajar no vuelve a recuperarse por lo tanto quedando en contacto abierto el componente está variado vamos a ver lo que nos interesa también que es la sonda NTC para la NTC engancharemos engancharemos las puntas de prueba veremos que tenemos una determinada resistencia que en este caso es una resistencia de 3,8 ohmios 3.860 ohmios y lo que voy a hacer es calentar la sonda comprobaremos a qué temperatura aproximada está el vaso aproximadamente unos 77 grados y en el momento que calentamos la sonda la resistencia NTC la sonda NTC se reduce de valor tal como veis va bajando paulatinamente y en el momento que se estabilice nos estaría midiendo de cara a la parte electrónica la placa electrónica del aparato nos estaría midiendo exactamente qué temperatura tenemos en el agua sigue bajando esperaremos un instante hasta que quede estabilizada y veamos qué medida da de resistencia de los 3,8 K que teníamos inicialmente ya estamos en un K menos de uno y aquí ya ligeramente empieza a estabilizar bajamos de escala para que lo veamos un poco mejor y ahora ya estaríamos en unos 734 ohmios seguimos bajando no estabiliza todavía aún le queda un poquito y aproximadamente ya para no alargar mucho más el vídeo la sonda le quedaría todavía bajar ligeramente hasta unos 600 ohmios más o menos ya digo depende de la temperatura que tengamos en el agua la sonda NTC marcará un valor o marcará otro valor de resistencia en el momento que la separamos dejará de descender y volverá a subir tal como veis volvemos a calentar y volverá a bajar separamos y volverá a subir por lo tanto la sonda NTC por el valor que tiene aproximadamente estaría bien ya digo lo normal en una sonda NTC es en torno a los 4000 ohmios entre 4000 y 5000 aproximadamente sondas NTC de un valor muy superior a 5000 ohmios a 5K pocas veces las vamos a encontrar y por debajo de 4K o de 3,5K podríamos dar como que la sonda estaría mal pues nada hasta aquí el cometido del vídeo que vierais los dos componentes que lleva internamente un termostato de doble circuito de contacto normalmente cerrado y sonda NTC tal como habéis visto que habéis visto como comprobarlo y como funciona el mismo y nada en este caso este componente está variado no tiene solución ya que el contacto normalmente cerrado ha quedado permanentemente abierto pues nada espero que os haya gustado un saludo y que sigáis visitando y que sigáis visitando no tiene solución